Mientras arreglamos el error de la PC5 para poder descargar los Gameplay y ponerlos en una memoria USB, os voy a dejar con una pequeña comparativa, una comparativa de descarga. He la comparativa es entre la PS5 y la PS4 y se trata de ver en cuánto tiempo descarga cada consola el juego para poder jugarlo. Las dos consolas están conectadas por cable Ethernet, en mi caso yo tengo fibra simétrica de 600 MB, así que nada, os dejo con el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.